Y detrás del protagonismo del gobierno, volviendo ya a Colombia en temas como seguridad, política y economía, se viene dando un proceso interesante y silencioso en la cultura. Una ley de bibliotecas, el rescate de las lenguas indígenas, el apoyo al cine y otra serie de actividades conducidas por la más discreta de las funcionarias, la ministra de Cultura Paula Moreno. A manera de balance y de proyección para el año que empieza, Ernesto Macausland habló con esta representante de la afrocolombianidad y le preguntó incluso si sueña con ser la primera presidenta negra de Colombia. Ernesto Macausland entra al radar. Ministra, ley de bibliotecas, ¿eso quiere decir que vamos a dejar de ser 3.000 los lectores en este país? Bueno, a eso le estamos aspirando, Ernesto, particularmente a que haya un acceso al libro en este país, un acceso que no ha sido para todos los colombianos y que lo que busca esta ley es que se tenga y sea una obligación, además, tener una biblioteca pública en cada municipio, por lo menos. Algún empresario de la radio decía que él prefiere invertir en radio porque en Colombia hay muchos menos sordos que analfabetas. ¿Eso va a cambiar con la ley de biblioteca? Pues sí es el objetivo, porque es que cuando usted piensa, Ernesto, que hay 353 librerías en este país, que todavía nos faltan 100 municipios por tener una biblioteca básica, y que además, si usted lo quiere comprar, como le digo, hay 353, básicamente en tres ciudades, es decir, hay más de mil municipios en este país donde así usted tenga recursos, no tiene cómo comprar un libro. ¿Cuáles son las innovaciones más importantes de la ley de biblioteca? Primero, establecer una red de bibliotecas públicas que haga sostenible el Plan Nacional de Lectura de Bibliotecas. Segundo, establecer un nivel de competencia, es decir, que alcaldes, gobernadores y diferentes instancias del Gobierno Nacional tenemos la obligación por ley de responder por una red de bibliotecas públicas en todos los municipios del país. Tercero, la conectividad. Establecemos un plazo, máximo tres años, para que todos los municipios del país cuenten con un acceso en las bibliotecas de conectividad, que no solamente es una conectividad de tener computadores, sino de una interactividad y un programa de conectividad con contenidos. Y cuarto, también generar unos recursos específicos para esas bibliotecas. Recursos tanto de estampilla ProCultura, del IVA, la telefonía móvil, como recursos también que se puedan jalonar con el sector privado. ¿Qué está leyendo en este momento, Ministra? En este momento estoy leyendo un libro que además me conmueve mucho, que es Fuga de Tinta. Fuga de Tintas es la recopilación del trabajo que hemos venido haciendo desde inicios del 2008 con población carcelaria. ¿Con la ley de lenguas que acaba de ser aprobada por el Congreso, no se muere una lengua más en Colombia? Pues a eso le apostamos, Ernesto. Incluso venimos realizando desde el año pasado un autodiagnóstico que nos muestre cuál es el estado de las lenguas en el país. Lo que estamos haciendo con esta ley es decir, primero usted tiene unos derechos lingüísticos. La Constitución establece que el español es cooficial con su lengua y esos derechos lingüísticos le garantizan el acceso, el bilingüismo, la generación de materiales, educación, medios de comunicación que además respondan a eso y todo un sistema establecido para proteger esa lengua y para garantizar su uso y su divulgación. Suena utópico, Ministra, pero es factible. Pues lo estamos haciendo. Le cuento que hemos trabajado ya con más de 40 pueblos en esa tarea, 40 pueblos que nos están diciendo además que la lengua es su historia, es su memoria, la manera de expresarse, la manera de ver el mundo. Y obviamente no es lo mismo cuando usted se expresa en su lengua nativa que cuando se expresa en otro idioma. Entonces hay un derecho fundamental que además ha estado acompañado, el diseño de esta ley ha estado acompañado pues por los pueblos y ha habido una participación masiva y responde también a un programa de diversidad no lingüística que venimos desarrollando con más de 40 pueblos en el país. Por fin se inaugura el Centro Histórico de Santa Marta. ¿Cómo hacer para que dentro de 200 años no estemos lamentando que otra vez hay que restaurarlo porque se deterioró? La apropiación local. Eso es fundamental. Porque definitivamente si no surge de un gran compromiso local, no hay un mecanismo explícito que permita que las cosas se conceben. Debe ser desde cada uno de los ciudadanos que valora. Este Centro Histórico es la memoria viva también de una ciudad. Y es vital que los niños, que los jóvenes, que los mayores vayan y haya un tema de una dinámica local de apropiación también histórica de lo que significa cada lugar, de que haya un personaje en cada sitio, de manera que no sea solamente el conservar un bien de interés cultural o una estructura o un espacio público, sino de conservar una memoria viva, el sitio de mis recuerdos pero además el sitio de mis sueños. Entonces creo que eso es fundamental. ¿Cree usted que ya Colombia tiene su gran obra en el cine o todavía estamos en mora de lograr una gran película colombiana? Seguimos viendo tendencias y elementos que nos muestran que vamos por buen camino, pero que igual tenemos nuevas exigencias, tenemos nuevos elementos y los jurados internacionales nos están diciendo también que cada día hay que seguir enriqueciendo nuestras historias pero también nuestra capacidad para producir. Estamos ganando espacios. ¿No le preocupa que en el cine siempre tocamos los mismos temas, la violencia, el narcotráfico? Pero está surgiendo diversidad de temas. Ernesto, mire el caso de los viajes del viento, que tuvo una gran aceptación y otra historia, otro enfoque, otro elemento. Entonces sí hay un respeto a la libertad de expresión pero lo que hemos visto sobre todo en la evaluación que se realizó con los jurados en esta última convocatoria es que surge también un movimiento regional muy interesante y surge también una diversidad de historias muy interesante. ¿Usted es a los afrocolombianos lo que Obama a los afroamericanos? Bueno, Obama es para todos. Yo creo que Obama es un referente para todos. Y la verdad nunca, y esto es digamos parte de mi personalidad, yo no creo en heroísmos o en demasiados protagonismos y no los estoy buscando. Sí creo que el mensaje que se transmite con este tipo de acciones y de nombramientos es que cualquier ciudadano puede llegar a este tipo de posiciones y que en particular cuando ese ciudadano, como es mi caso, representa la diversidad de un país. Un país que por el hecho de darle espacio a la diversidad no excluye a los otros. Porque una cosa muy interesante, Ernesto, es que la gente al principio pensaba pues esta es la ministra de los afrocolombianos para los afrocolombianos. Y lo que usted ve hoy después de dos años y medio es que igual, obviamente soy una mujer afrocolombiana y visito y acompaño muchísimos procesos en regiones mayoritariamente afrocolombianas. Pero de igual manera, con el mismo entusiasmo y con el mismo amor, soy hija adoptiva de Boyacá o soy hija adoptiva de Tolú o soy miembro honorario también de comunidades como en el caso de La Chorrera e interactúo con todo el mundo. ¿Pero considera que su presencia en el ministerio ha impactado a la comunidad afrocolombiana de tal manera que ha mermado un poco ese marginamiento, esa discriminación que siempre ha existido? Pues no alcanzaría yo a cuantificar, pero creo que sí manda un mensaje y es que hay que abrir espacios a la diferencia, que hay que dejar esta prevención que ha existido en el país, que muchas cosas de la discriminación también es ignorancia y es ignorancia de no reconocer que hay parte de usted en mí y hay parte mía también en usted, que no es un tema de color de piel o de tonalidad, si usted es más clarito o más oscurito, si no es un tema en donde yo reconozco que en mi biografía hay elementos suyos y en la suya hay elementos míos y esos elementos hay que reconocerlos con dignidad, con capacidad y no con estereotipos ni con unas visiones exóticas que yo creo que nos han hecho mucho daño. ¿Y a usted le gustaría ser el primer presidente afrocolombiano de Colombia? La verdad no tengo aspiraciones políticas, les soy totalmente honesta, yo un poquito llegué de la academia de esta posición y de la academia y de liderar proyectos de desarrollo, me encanta el trabajo que he desarrollado, me siento muy contenta cada día que me levanto a hacer lo que hago pero no tengo ningún tipo de aspiración, de hecho me gusta el anonimato, me gusta la tranquilidad, me gusta sí trabajar mucho y producir y trabajar con las comunidades y hacer cosas, que sí estas posiciones permiten eso, pero no tengo ningún tipo de aspiración política. Ministra, muchas gracias por estar con nosotros en el radar. Muchas gracias por haberme invitado. ¿Le gustan el anonimato y la tranquilidad a la ministra?